Así lo manifestó la directora nacional del plan social de la presidencia, Iris Guava, quien informó que más de mil familias serán favorecidas en esta región. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad posible de familias y después continuaremos con censos de nuevo, ya para Navidad. ¿Cómo se entregará esto? ¿Será una fila como la otra vez? No, no, casa por casa. Iremos casa por casa para que así la familia no tenga que desplazarse pagando un poco. Ni tampoco pagar, imagínate, el que le regala un boyfriend tiene que pagar 300 pesos de una camioneta. Y si nosotros disponemos de los camiones, pues claro, se los llevamos a su propia casa. En tanto que la directora provincial del plan social de la presidencia, Hilda Rodríguez, puntualizó los sectores que serían favorecidos. Entonces luego continuaremos con el Distrito 3, en la Unión, en la Yapur Dumit, como le llaman allá en la Cañada del Diablo. También vamos a ir a la Cañada de los Burgos y la Gloria. Lo que pedimos es que la gente no se nos desespere, porque hemos estado llegando con raciones alimenticias, pero vamos a seguir el censo, como lo manda nuestro presidente. El plan social de la presidencia hizo entrega de casa en casa, de camas, televisores, mosquiteros, raciones alimenticias, entre otros objetos, a las personas afectadas por las lluvias acontecidas en esta ciudad. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.